¿Qué tal auditorio de KSDY50? Nos encontramos en la garita de San Isidro, donde empiezan a llegar los migrantes a unos días del fin del título 42. Vemos a este grupo de personas que nos comentaban que provienen de Guerrero, llegaron el día de hoy y buscan ingresar a Estados Unidos de forma regular solicitando un asilo. Ellos traen a una guía que les dice que esperen quizá aquí y quizá esta zona de la garita de San Isidro pues se empiece a llenar de migrantes ante un par de días que culmine el título 42, esta política migratoria donde entrando el título 8 pues pueden deportar a los migrantes y regresarlos hasta su lugar de origen. Son 30 personas que ya se instalaron aquí con maletas y también con los sueños de la migración y este posible objetivo de querer ingresar a Estados Unidos.